Atención Zamorano, le pegaba el autor del gol para sus colores, saque de banda Lo va a hacer rápidamente Delgado, Zamorano Tenemos ya 15 del primer tiempo, aquí va intentando Merino, atrás Uy cuidado, Pérez le tiraron una responsabilidad enorme al guardameta pero igual zafó Ahora ataca Andonaire, Zamorano Zamorano, un toquecito para que le pegue atención, está Zamorano, viene el empate, gol ¡Gol! El de la tricolor, lo hizo el 2, lo hizo Tuber, Zapata, pescó el rebote Y adentro, traspase de Zamorano, Zapata pone la cosa, 2 a 2 Maximiliano Vendaña, aquí en Viden, alegado, gol, Dorado Bet Termina siendo un golazo, termina siendo un golazo por algo que ha hecho la tricolor durante todo el partido Se buscan automáticamente Ramos, Zamorano, Zamorano